muy bien ya estamos en la otra empuñadura otro ejemplo estos son ejemplos y técnicas similares sí que se pueden trasladar a cualquier prácticamente cualquier diseño vamos a hacer lo mismo deformer deformer y en este caso la forma es un poco más interesante está activada simetría en el eje x y z como pueden ver que están estirados los manejadores y acá por lo visto el tema va por acá abajo vamos a alt mantengo presionado esto tal vez no a ver empujo acá mantengo presionado alt empujo acá control alt muevo esto un poco hacia abajo y levanto tal vez no tan así pero sí de esta manera control alt bajo trabaja en el tiempo que ustedes necesiten pero se dan cuenta que la técnica es exactamente igual que el ejemplo anterior esto lo pueden transformar en dynames y ya podrían trabajar pero estoy viendo acá como les dije vamos a hacer un ejemplo rápido de cómo sería todo este tema para que ustedes tengan una idea de cómo construir o generar esta forma voy a dar a aceptar bien esta forma es muy interesante esta que está acá abajo y tal vez ya se complicaría a la hora de perdón de trabajarla en trabajarla así de esta manera con diformer si para que tengo una destrucción tenemos un pequeño quiebre y que eso yo vamos a ver qué es lo que sale delete por el grupo island y delete por el grupo island borro esas partes ahora estoy viendo que tengo una forma como que se levantan y acá podemos probar una nueva función que es slice curva voy a tirar de esta manera vamos a ver qué pasa porque esta no es muy buena para este tipo de caso bueno y verán de que hice un corte en la malla voy a probar con el mirror and weld de dgx y veo qué pasa está bien perfecto entonces vamos a slice corto sí que estoy tratando de generar la parte esa de abajo y como ya les dije no trabaja de simetría por más que yo tenga la simetría activada en ambos ejes x y z no va a funcionar si funciona solamente de un lado entonces mi rodan weld que viene ahora se dará una idea extrude polygroup island lo tiran pueden darle a mi rodan weld en ambos ejes por las dudas si tienen ganas de que sea completamente simétrica elimino el delete polygroup island acá delete polygroup island no lo voy a necesitar por ahora voy a darle un slide es el look complete bajo un poco ya saben bebel en los que los lugares donde necesiten si les gusta sino no y acá wow y no sé qué pasó creo que esos vértices no están unidos entonces vamos a ir a cada parte que dice modify topology donde está donde está geometry modify topology fíjense si yo subí video esta malla ah no por alguna razón está unida pero el look complete bebel 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 por alguna razón hace ese efecto extraño ahí yo me voy a asegurar y acá tiene una opción que dice weld points y le voy a dar a weld points y vamos a ver si tampoco vamos a ver bebel pero en este lado no funciona weld points voy a dar mesh integrity check mesh the mesh contain 16 segmentos que están compartidos por más de dos polígonos le voy a dar a fix 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 y le voy a dar a check y ya está y ahora ok sigue fallando de una manera ahí está le di a mi run weld de nuevo check fix se dan cuenta que el slice no fue lo más perfecto está generando un montón de problemas y que voy a hacer control z porque sé que desde ese momento que metí el slice todo se complicó qué manera lo hacemos vamos a insertar un vamos a hacerlo de otra manera insert single lo voy a deslizar lo voy a deslizar así y ahora voy a ir deslizando esto slide edge y vamos a ir tirando desde acá en realidad y una vez que tenemos así le voy a dar slide creo que ahí estaría ya no tendría problemas o menos extrude polygroup hay ser ahora slide edge loop complete probamos el bebel ahora si falla y sigue fallando, es una locura yo creo que que tonto que soy estaba bien, podía haber usado el slice tranquilamente listo, era por eso que estaba acá adentro, bien, esto que estaba acá adentro, estaba generando el problema, bien hay que eliminar esto se elimina, en realidad cuesta verlo va a costar un montón verlo pero acá hay polígonos, si yo activo, borro eso y lo doy a double, verán que acá hay como este piso, este escalón en este caso está bien, pero a veces puede, bueno, como habrán visto causa problemas, así que voy a darle al bebel acá, ahora sí va a andar bien bebel perdón por esos tropiezos pero bueno, son cosas que van pasándome como no las ensayo, ya les dije me encuentro con esos problemitas entonces vamos a hacer acá la prueba fíjense con los triángulos voy a darle slice curve y debería tener una cosa vamos a con la barra espaciadora mueve en la línea estoy tratando de trazar esto así y le voy a dar mi run weld en eje Z bueno acá yo sé que no tengo triángulos fíjense que no me fui hasta tan arriba y es para esta parte vamos a hacer una instrucción de tiki 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 a ver, a ver acá vamos a darle un bebel a ver qué pasa bebel, bebel, bebel o el inset también es el loop complete a ver qué pasa no, inset un segundo hago eso y ahora extrude polygroup Iceland bien, estoy intentando ver qué es lo que lo que pasa puedo hacer una instrucción hacia adentro también pero a mi experiencia da problemas pero si mantien presionado shift y empujan o sea empiezan la instrucción y mantienen presionado shift ahí pueden generar el escalón que necesitan sin generar polígonos extras porque fíjense si yo hago una instrucción hacia adentro se invierte a las normales y se hace un desastre entonces arranca la instrucción incorrecta presionado shift y ya está tienen ese efecto pueden también extrude y mantiene presionado shift y generar un poco más de grosor pero no es mucho más que eso y por último la parte de arriba yo voy a desactivar este polyframe un poquito para ver cómo está quedando y la parte de arriba vamos a la misma técnica con el slice control shift voy a tirar por acá la línea ahí se genera el corte mi run well ahora sí extrude polygroup island vamos a eliminar lo que se generó adentro esto no nos interesa vamos a darle a delete voy a sacar esto delete polygroup island borro bien podría insertar acá insert singles loop lo tiro por ahí voy a darle una escala scale 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 y vamos a tirar de esa manera podría hacer nuestra instrucción acá también si quisiera bebel ahí otro ahí y esta partecita no haría falta pero por ahí necesitaríamos porque hay que ver cómo conecta con la guarda que está acá arriba sí qué podríamos hacer también con el move tal vez voy a enmascarar todo esto en realidad voy a hacer al revés voy a enmascarar de esta manera invierto la máscara y voy a tratar de levantar solamente eso que tengo por ahí puedo usar el move elastic también que por ahí ayuda mucho más con estas operaciones tratar de empujar pero fíjense cuál le da el resultado que ustedes están intentando conseguir con el move pueden ir levantando ese borde y utilizar técnicas de esculpido para lograrlo pueden insertar otro loop más ahí también se puede insertar pero bueno la idea ya está bien esa sería para más o menos la manera de generar esta hoja con más menos trabajo se puede lograr algo interesante sin estar esculpiendo y esto es lo que se llama el modelado poligonal clásico fíjense con el move estoy pueden bajar la intensidad mucho más entonces tienen más control y como yo sé que tengo la simetría activa en el eje Z no me preocupo porque está tirando de ambos ejes el movimiento entonces no voy a deformar la hoja no voy a deformar la puñadura como la tengo en la hoja así que ustedes juegan con eso me está faltando este pedacito acá me estoy olvidando de eso este pedacito es bastante interesante vamos a ver espero que no me dé problemas yo lo que haría sería simplemente conectar otro pedazo ahí en vez de estar haciendo instrucciones y instrucciones bien similar a lo que hice con el con la moneda bien con este con este círculo que está acá lo haría en este caso podría ser también un círculo podría ser no sé estoy pensando si conviene una caja o un círculo o qué forma me ayudaría en ese sentido a a generar eso vamos voy a dar la duplicate a esto y de este mismo voy a sacar la forma que voy a utilizar voy a dar la move voy a transformarlo en un tal vez un polycylinder bien el polycylinder tiene otra topología y no sé si me va a servir para lo que quiero hacer pero vamos a bajarle las subdivisiones así y voy a darle a esto menos subdivisiones que me quede algo más de esta manera ok gizmo 3D aplasto saco este modo deslilamiento y me lo llevo para abajo esto puede ser bastante tosco por lo que estoy mirando por lo que estoy viendo así que como que muy grande ¿no? pero bueno vamos a ver cómo lo podemos trabajar para que quede más más bello bien ahí estamos voy a pasarme a un deformer habría que trabajar más esta zona pero para el alumno que le tocó esta espada sé que se le va a saber arreglar yo no quiero hacer un video tan largo porque si no 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 se hace terno entonces me voy al move veo donde está y vamos a trabajar el deformer deformer voy a tirar voy a cambiarla activa la simetría está activa la simetría ok listo estaba probando a ver cómo funcionaba vamos a tirar así vamos a tirar de esta manera voy llevando esto para allá y voy dándole la forma que necesito ok o sea ya más o menos cazan cuál es la idea bien y acá esta parte ya me gustaría empujarla ya hacia adentro ahí estaríamos le voy a dar a aceptar draw zmodeler activo las simetrías lo que voy a darle acá en la parte de insert y voy a eliminar este loop voy a agregarlo como yo quiero ajá ahí por ahora para que ver cómo hago para encajar esta parte ¿no? dentro de esto vamos a tratar de arreglar toda esta topología estoy viendo que acá podría darle un stitch two points voy a tratar de llevar todo al centro se generan triángulos verán de que por eso no no era buena idea voy a darle tal vez un slide y estoy buscando una manera de deslizar esto para general general oh my god ya no de tantos videos que estoy grabando ya no estoy hablando diciendo cualquier cosa el general bueno no es muy perfecta la forma no es muy prolija sinceramente a mí no me gusta pero vamos a vamos a hacer de cuenta que estoy tirando para acá bueno vamos a imaginar que es eso 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 es eso voy otra vez a lo que es el slide para acá y tirar tal vez slide vamos a ver estoy tratando hacer todo con modelado poligonal puro y duro sin hacer sin esculpir sin nada sería mucho más fácil esculpeando sí sería mucho más fácil esculpeando esta parte control alt y voy a mover esto un poco la simetría está rara ¿no? fíjense que está fuera de lugar yo muevo entonces tengo que centrarla y ahí le llamo para eso bueno vamos a hacer de cuenta que eso es más o menos lo que necesitamos se harán la idea que acá viene una instrucción extrude polygroup iceland y lo que voy a hacer es tomar esto y voy a levantar esta parte ahora voy a hacer una escala escale polygroup iceland escalo puedo tener tal vez un tal vez a ver no acabo de darle un inset polygroup iceland otra vez se generan estos triángulos que ya ya vimos como se arreglan va stitch two points y delete el hecho extrude polygroup iceland primero voy a mandar la instrucción hacia adentro entonces empiezo el movimiento empiezo movimiento y presiono shift y ahora voy a hacer la instrucción hacia afuera y ahora le voy a dar un scale polygroup iceland que pasa acá esto no me gusta en absoluto vamos a ver si puedo meter un bebel ahí tal vez ahí super fino esto habría que trabajarlo un poco más para que quede mejor voy a tratar de hacer un slide a ver si puedo en ese lugar está bastante complicado voy a checar todo lo que pueda mi mouse y mi cursor y voy a tratar de tirar un slide para si puedo tirar para atrás o también puedo si me cuesta mucho tal vez hacer un slide sobre un edge slide un solo segmento una sola arista esto fue una mala planificación de un principio por ahí de no considerar que esto me podía llegar a pasar pero ahí está no está quedando prolijo no es la mejor forma puedo tirar con un slide desde acá a ver ahí está tratar de separar un poco eso y que no quede tan un borde tan papelito pero les repito esta no es la mejor el mejor acabado no es lo que me gusta aparte esto pareciera que es como una cuchilla vean esto es como fino como una cuchilla entonces yo debería ver la manera de empujar y soldar todo esto pero a efecto de este video que llevan 20 minutos yo creo que los voy a dejar acá no me gusta dejar las cosas así sinceramente no me gusta voy a cerrar este hueco y ahora van a ver por qué acá vamos a darle close hole con que hole tienen o el convex bien ahora voy a dar un polygroup a todo ese quilombo de color polygroup polygroup métrica es algo con lo que tienen que batallar porque es un bug de ZBrush nada más extrude polygroup iceland pero antes de hacer la destrucción yo debería fíjense que acá la manera que fluye esto esta parte es como que hace como una una curvita no entonces voy a tratar de seleccionar eso darle a move fíjense que el manejador está en cualquier parte voy a tratar de ir bajando esto de a poco con control y alt estoy seleccionando esos vértices y por otro lado acá para nada prolijo ya les repito esto está bastante feo bastante bastante feíto no no me gusta el acabado no pero habría que ver voy a tratar de enmascarar todo esto invierto la máscara voy a usar un deformer voy a tratar de tomar este puntito este punto este fíjense que me está tomando también el centro yo solamente estoy seleccionando este y me baja el centro también por algún motivo no así que vamos de nuevo con el move deformer delete no no me interesa usar deformer ahora voy a tratar de bajar esto control y alt para seleccionar esos vértices y último fíjense que esto está muy incómodo acá arriba así que alt y clic y lo llevan al centro que no está enmascarado entonces es mucho más cómodo para trabajar y no les queda ya súper arriba y esto debería darle una instrucción fíjense que ya es un desastre como se hace la instrucción en ese sentido de qué otra manera podríamos hacer esto para no estar batallando como estamos batallando y la verdad es que es lo que debería ser de haber hecho desde un principio voy a limpiar esto y le voy a dar a delete delete polygroup island donde está polygroup island voy a borrar esto y voy a borrar esto entonces lo que voy a hacer para no estar batallando de esa manera y generar esa formita que tanto estoy queriendo generar y me está llevando casi un montón de tiempo fíjense otra vez manejador allá arriba entonces alt y clic y lo llevo donde quiero voy a bajar esto me voy a dar un espacio de control shift con el curve voy a tratar de generar ese pequeño y ahí le voy a dar a mi road and wealth esto delete polygroup island y acá puedo dar a que me cierre el hueco le voy a dar close convex hole me lo voy a cerrar el hueco de esa manera que no es la mejor bien porque ya vimos lo que causa o tal vez extrude edge loop complete edge loop edge loop ahí está ok y después esto podemos ir para abajo y generamos otra instrucción simplemente estoy con el extrude edge loop tiro hacia adentro y veo que funciona según la pantalla entonces es como un poco difícil ahí fui bien hacia adentro y ahora desde con la pantalla completamente de frente trato de posicionarme y bajo encajo encajo me quedo muy abajo me quedo muy abajo puedo bajar este entero y lo vamos a dejar así por ahora entonces acá esta parte el encaje por así decirlo de esta zona es lo que deberíamos ver como lo solucionamos ya 26 minutos dios polygroup polygroup iceland inset polygroup iceland y acá podemos comenzar a deslizar slide points y trato de darle una forma más curva si se quiere no se quiere mover ahí está aumente el tamaño del pincel simplemente para que se mueva porque a veces con un pincel tan chico no se puede bien y ahora hago una instrucción hacia adentro extrude polygroup iceland y hago la instrucción para darle un lugar para que quepa eso y también podría darle un scale a ver scale polygroup iceland y lo escalo trato de cerrar lo más que puedo esto alrededor de esa forma podría andar podría andar podría andar no es lo mejor puedo hacer otra instrucción para adentro si voy a hacer otra instrucción para adentro polygroup iceland y que se vaya transparencia saco la transparencia saco el polyframe miro como encajó todo y podría jugar con la escala acá de este polyloop o de este polyloop de este edge loop si se quiera bien esto quedó super tosco no recuerdo como era el diseño original pero más o menos hace una idea quedó enorme esto quedó super grande entonces no sé qué dice ahí ¿cuánto receta? esto quedó super tosco super gordo como que no sé que no es así quedó como una super yo creo que si le pegan a alguien con esto le rompen toda la cabeza así que más o menos sería la idea se podría trabajar de otra forma se podría haber trabajado de otra forma podría haber sido un cilindro común y corriente como el que usamos en este caso podría haber sido así que simplemente fueron mostrar otra técnica y ver qué pasaba así que nada testen pruebenlo este este resultado a mí no me gusta yo hubiese ido sí como conclusión por un cilindro común y corriente como el de esta empuñadura y de ahí lo deformaba y le hacía todo lo que tenía que hacer bueno hay que trabajar obviamente la profundidad yo ya le digo no tengo la vista lateral de este diseño pero por lógica uno se puede o sea lógica en sentido común podría se entiende que esto quedó demasiado tosco gordo feo o no sé tal vez queda bueno qué sé yo habría que ver con el diseño original de la espada porque esta parte también era bastante grande bastante gorda esa guarda que tenía acá arriba así que hay que verlo la guarda acá de esta bien vemos rápido en el siguiente video la otra empuñadura que está por ahí pero se darán cuenta ya cómo va el tema si no es muy complicado esta empuñadura que está acá va a ser esculpida seguramente va a ser dynamage porque es muy orgánica es muy parecido a la guarda la misma técnica de la guarda para la empuñadura trabajando el cilindro pero le voy a mostrar muy rápido para que tenga una idea y si puedo les muestro cómo se hace esta que tiene como un circulito y otra formita acá a la vuelta pero vemos yo por ahora dejo acá la grabación de los videos mañana estaré subiendo la otra empuñadura y esta otra no puedo seguir grabando por ahí tanta empuñadura tengo que ponerme a grabar el material para lo que van a ser las siguientes semanas que son las 5 y 6 así que ustedes tienen que usar todo lo que vinieron aprendiendo todas las técnicas que vinimos aprendiendo tienen que usarla y volcarlas a sus propios diseños así que vemos si mañana les subo sobre estas dos empuñaduras si no si no está si la idea es subirlas si los videos y que tengan entonces nos sigo chao chao